Yo soy ese hombre El que cuelga de la soga Soy ese hombre Como el tequila y la roja Yo soy ese hombre Yo soy tu sobredosis Soy ese hombre El que nada conoces Yo soy el que te amé El que te perdonó Antes de conocerte no sabía de dolor Qué pena me da saberte Ahora estás sola y probablemente Debo dudar y así acabarás Por fin dejé de suicidarme Ahora tus manos son las que reclaman sangre Me enamoré De una pobre cobarde Tú eres la mujer Que no controla todo Según tú Todo se hace a tu modo Tú eres la mujer La que arma y desarma No puedes ni contigo Ni con tu ego Ni con nada Yo soy el que te amé El que te perdonó Antes de conocerte Antes de conocerte no sabía de dolor Ay, 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 ay Qué pena me da saberte Ahora estás sola y probablemente Te va a dudar y así acabarás Ay, 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 ay Ayer por fin dejé de suicidarme Ahora tus manos son las que derraman sangre Pobre de ti Adiós Triste cobarde